... Empezamos la pre-campaña, empezamos la pre-campaña con mucha fuerza y es que tenemos hoy a nuestra candidata Raquel Ortiz y tenemos también a la número uno, a la candidata para el Parlamento de Andalucía por la provincia de Jaén, Ángeles Ferri, a nuestra querida mariquilla. Vamos a tener a lo largo de esta semana a diferentes consejeros, la semana que viene también, diferentes consejeros y consejeras que van a pasar por aquí pero vamos a tener este inicio en el cual yo me encuentro estupendamente satisfecho a Ángeles Ferri y esa es una cuestión muy importante, en primer lugar porque la candidatura de la provincia de Jaén la encabeza una mujer, no es la primera vez que la encabeza una mujer, Micaela Navarro ya fue en su día cabeza de lista, pero en esta ocasión es una mujer y además es una mujer muy joven, una mujer muy joven y con muchísima fuerza. Quienes la hemos visto trabajar allí en el Parlamento y quienes la hemos visto trabajar también en otras instituciones y quienes la conocemos sabemos que es un vendaval y en política hacen falta vendavales, porque hacen falta vendavales como aquí en esta misma agrupación hizo falta un vendaval, aire nuevo, transparencia, un nuevo sistema de trabajar, un nuevo PSOE y en ese sentido es en el que vamos a trabajar durante esta campaña. Que no espere nadie del PSOE de Linares ningún tipo de insulto, ni que entrara en ningún tipo de descalificaciones, vamos a trabajar en positivo, creando proyectos, creando servicios, creando derechos y como no podía ser de otra manera el PSOE que lleva gobernando esta comunidad autónoma, porque lo han decidido los andaluces y las andaluzas más de tres décadas, casi cuatro décadas, han constituido una comunidad autónoma absolutamente fuerte, que crece a ritmo como no lo hace ninguna otra comunidad, donde los derechos sociales son la base fundamental de las políticas, la juventud, la infancia. Ayer mismo presentaba la presidenta de la Junta y nuestra candidata que todos los niños y niñas andaluces iban a tener libros gratuitos desde los tres hasta los seis años, los tienen también en la primaria, los tienen en la secundaria y como sabéis desde el año pasado también tienen matrícula gratuita prácticamente solo seis o siete euros en la universidad. Todo el proceso educativo en Andalucía es absolutamente gratuito y si hay alguna política realmente igualitaria es precisamente esa, la creación de un sistema igualitario desde el punto de vista de la educación y que el hijo del mal rico y el hijo de la familia más desfavorecida tenga todas las oportunidades para llegar a tener el mejor trabajo y para tener la igualdad de condiciones en su vida laboral. También hemos tenido en estos años una reforma absoluta desde el punto de vista de la sanidad, somos pioneros en muchos ámbitos, precisamente el viernes vamos a presentar también aquí una campaña por la cual también los mayores de 18 años que son diabéticos van a poder tener mediante un teléfono móvil acceso a control de su nivel de glucosa y en ese sentido en la igualdad, en la dependencia, también en las políticas contra la violencia de género va a seguir trabajando el PSOE. Yo he estado durante cerca de cuatro años en el Parlamento, sé el poder que tiene el poder legislativo, sé también el trabajo que hace de la mano del Ejecutivo y que nosotros tengamos hoy aquí para presentar la pre-campaña a dos candidatas, precisamente a dos mujeres, pues es una excelente noticia y nosotros estamos muy, muy orgullosos. Como bien ha dicho nuestro secretario general, pues iniciamos nuestro inicio de pre-campaña. Se va a basar en una campaña totalmente limpia, como bien dice Daniel Campos, vamos a obviar totalmente el insulto y lo que vamos a intentar es seguir peleando porque Andalucía sea, tenga ese sentimiento socialista, sigan adelante estas políticas sociales, sigamos luchando por la igualdad, por el bienestar social, por la política social y por todo lo que es la educación, que es lo que siempre ha primado en el Partido Socialista, este interés por el bienestar social. Además de estar en un acto con mis compañeros y con mis compañeras, estamos a 48 horas prácticamente del inicio de la campaña electoral y estamos muy preparados en el PSOE de Jaén y también en el PSOE de Linares para afrontar esta campaña, para presentar nuestras propuestas, para dar lo mejor de nosotros mismos y para convencer a la gente que nos vuelva a dar una mayoría a partir del 2 de diciembre. Vamos a seguir haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, una campaña limpia, cercana, en la calle. Hoy el PSOE de Linares ha estado precisamente en el campus, junto con la gente joven. Un campus, por ciento, que tiene Linares, que ya lo querría otras ciudades de Andalucía. Y vamos a seguir en la calle y pegados a la gente, con una campaña limpia, alejándonos de las descalificaciones, de los insultos, de las ofensas, porque además estamos convencidos de que la gente no quiere eso. Nosotros tenemos un proyecto que defender, el que hemos hecho estos tres años y medio, la gestión de nuestro gobierno durante tres años y medio. Los momentos no han sido fáciles. Hemos estado en una crisis y además, por si no teníamos bastante con la crisis, pues teníamos también a Rajoy, que nos echaba una mano, pero no precisamente para ayudar, sino al cuello. Nos ha infrafinanciado, nos ha machacado presupuesto tras presupuesto y ha hecho todo lo posible y lo imposible porque Andalucía no pudiera respirar. Gracias a que ha habido un gobierno socialista, esta comunidad ha sido un bastión de izquierda y queremos que siga siendo un bastión de izquierda, con un proyecto progresista, centrado fundamentalmente en una apuesta decidida por la creación de empleo, como no puede ser de otra manera, porque es la principal preocupación de la gente y también en defender algo que para nosotros es innegociable, esas líneas rojas que en el PSOE no se traspasan, que son los pilares del bienestar social. Educación, sanidad, políticas sociales, dependencia... Como digo, no ha sido fácil. Cuanto peor lo estaba pasando la gente, más esfuerzo hemos hecho los socialistas por estar al lado de quien peor lo estaba pasando, porque las familias sintieran el aliento del gobierno andaluz, de la gente que los representaba. Y cuando hemos tenido un poquito de recuperación, más allá de las macrocifras económicas, hay otras cifras, y es las familias. Para nosotros la recuperación no será recuperación mientras nos llegan las familias. Y cuando hemos tenido un poquito de respiro económico en esta tierra, lo hemos volcado a las familias. Y lo decía el secretario general de Linares, Dani. Hemos hecho la bonificación de la matrícula universitaria. Teníamos ya los libros gratuitos de texto para primaria. Ahora lo vamos a ampliar a infantil. Ya habíamos iniciado el tema de las bombas FLAS para de 4 a 18 años. Ahora lo vamos a ampliar a toda la población. Y ya habíamos hecho un esfuerzo, que ayer recalcaba la presidenta, por el ámbito rural. Y porque ninguna escuela rural se perdiera por pequeño que fuera el municipio. Porque la educación ha sido siempre nuestro ascensor social. El corazón y el alma de este partido. Todo lo que hemos hecho y todas las medidas que hemos tomado y que vamos a tomar pilotan sobre un eje. La igualdad de oportunidades. Y llegado a este punto, mientras otros insisten en esa campaña de insultos para no aportar nada, seguramente porque su problema es que no tienen nada que aportar, quien no ha hecho nada en 3 años y medio, pues obviamente nada más que puede recurrir al insulto para afrontar una campaña. No es nuestro caso. Nosotros vamos a seguir siendo esa izquierda útil y esa izquierda responsable. Mientras otros ya han anunciado bloqueos, nosotros queremos un gobierno con estabilidad y con seguridad. Y mientras otros se pasean ahora, 15 días antes de las elecciones, los socialistas ya hemos pateado esta provincia 365 días del año. Por eso podemos mirar a la gente, a la gente de Linares también, y decirle que vuelva a confiar en nosotros porque somos la mejor opción que hay ahora mismo de todos los que se presentan. Gracias. 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 Gracias.